Luisa Richter, pintora, artista gráfica y docente que concibe la vida y la pintura como un todo energético y dinámico, destacada representante del arte abstracto en Venezuela y Alemania. Luisa Richter nació el 30 de junio de 1928 en Besigham, al suroeste de Alemania. Su formación artística se inicia tras sus estudios de pintura en la Academia MERS y poco después en la Escuela Independiente de Arte hasta 1948. Entré en la Escuela de Arte, después de esta escuela hice el curso de admisión en la Escuela de Arte Superior de Stuttgart y en el curso de admisión dije, no, no, tú no tienes que hacer más nada, sino sube la escalera allá, entre la clase de Willy Baumeister, él va a aceptarte en el acto. Cuando entré en la clase de él, Baumeister dice, ¿de dónde vienes? Yo digo, del curso de admisión. Él dice, ah, bienvenido, ¿qué es tu idea sobre arte? Yo dije, bien, el arte se encuentra en todos los lados. Él dice, sí, eso no está mal, pero tú sabes, Willy Baumeister, que soy yo, es el representante de la abstracción europea junto con Leche y Miró. El arte y la filosofía se vuelven para ella un método de análisis del hecho estético. Baumeister dijo, ven conmigo, con tu ideología, para escuchar la clase de filosofía de Max Spencer en la Universidad de Arquitectura. Entonces entré en eso que es la filosofía existencial. Desde 1955, Luisa Richter fijó a Caracas como su residencia definitiva, dedicando su vida al arte. Mis padres no querían que yo me voy desde Alemania con una aventurera hacia Venezuela y por eso nos casamos en Berlín, Charlottenburg. Desde allá entonces llegó el camino hacia Venezuela. En diciembre de 1955 yo aterricé aquí. Sus obras están orientadas a la figuración, informalismo y fundamentalmente a la abstracción. Mi pintura yo veo como el resultado de influencias de Willy Baumeister con la ideología de la abstracción. Para él, la ideología de un empédocles que vivió 1.600 años antes de Cristo, que dice que hay que ver la diferencia entre cielo y tierra, negro y blanco, sensibilidad e intensidad. Yo veo eso como tema adentro de mi capacidad y de mi camino hacia el hoy. La luz y el color de Venezuela determina sus composiciones y tonalidades mostradas en innumerables salas a nivel nacional e internacional. Hay un diálogo entre esa formación de la pintura con una luz de realidad del trópico. ¿Qué la vamos a encontrar como influencia en su obra? La atmósfera aquí, desde el primer momento cuando aterricé en la acuaira, las nubes, las aromas, cortes de tierra, todo eso automáticamente cuando uno ya tiene un fundamento adentro de la creatividad como yo lo tengo por Willy Baumeister y todos mis ex profesores. Uno agarra esa influencia y lo transforma en cuadros. Luisa Richter ha devuelto a Alemania la luz del trópico a través de su pintura. Luisa Richter ha hecho del arte abstracto en Venezuela un compromiso, cuya función es hacer viable la existencia, es la transparencia de la vida interna. Se puede decir que Luisa Richter hace su obra fundamental en este país. Un país que le dio la luz, esa factura que consolida la obra. Son etapas, diríamos, de grise, de etapas de sepia, etapas de blanco. La obra de Luisa Richter es una obra eminentemente abstracta. Hoy, PDVSA La Estancia, en su afán de difundir los grandes valores de la plástica latinoamericana, rinde digno homenaje a la mujer, a la docente, a la artista que concibe la vida y la pintura como una convergencia que se reproduce en la acción de transmitirla al lienzo o al papel. La exposición que PDVSA La Estancia le hace en este momento a Luisa Richter es un reconocimiento a su obra, no solamente como docente, sino también como dibujante, grabadora, como pensadora, y que ha dejado realmente una huella en las artes plásticas en Venezuela, y por qué no, en las artes plásticas en América Latina. Bienvenida a la muestra Tránsitos entre la memoria y la pintura, de la artista Luisa Richter, a las salas de exposiciones de PDVSA La Estancia. Tránsitos entre la memoria y la pintura, de 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 la pintura, conciblue el espacio. Gracias.